A esta hora, 2.47 minutos de la tarde, se reúnen en la Plaza de Bolívar de Bogotá decenas de personas que están pidiendo ayuda por parte del distrito ante la cuarentena que se avecina. Allá está Catalina Vargas. ¿Por qué llegaron estas personas a ese lugar en el centro de la capital, Catalina? Vanessa, pues estas personas se concentran aquí en la Plaza de Bolívar, según aseguran ellos mismos debido a rumores o falsas cadenas de WhatsApp en las que los invitaban o los llamaban a concentrarse aquí en la Alcaldía Mayor, asegurando que les iban a entregar ayudas humanitarias de cara a esta cuarentena nacional. Pues entre las ayudas que estas personas están solicitando se encuentran alimentos, productos de aseo de primera necesidad y pues también piden resguardos o techo donde permanecer estos 19 días de aislamiento. Aunque a esta hora, como ustedes lo pueden ver, se vive una tensa calma aquí. Se ve un pequeño grupo agolpado en la puerta de la Secretaría de Gobierno quienes intentan entrar a las instalaciones y pues están pidiendo ayuda urgente por parte del distrito. También se encuentran varios uniformados de la policía y fuerza disponible custodiando las instalaciones desde la Alcaldía Mayor, el Palacio de Justicia y el Congreso. También hicieron presencia a los gestores de convivencia quienes están dialogando con estas personas e informándoles que ya hay un plan de acción en marcha para brindarles una ayuda. Pues esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Gracias. 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 Gracias.